¡Ey! ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a algo un poco diferente. Os explico muy rápidamente en qué consiste. Básicamente, los jueves por la noche, 9 y media, 10 más o menos, abrimos en Twitch vuestras recompensas y las mías de FUT Champions y de Division Rebels. Tenéis mi canal abajo, os invito a que me sigáis allí. ¿Por qué? Pues porque te echas unas risas que flipas. Si quieres que te abra las recompensas con el SharePlay, te las abro. Que te saco un Icono, que te saco un Cristiano, que te saco un Neymar de la Champions League y no es fake, lo vais a poder ver aquí. Lo que hago aquí hoy, este vídeo, es básicamente recortando los mejores momentos del directo. Os los comparto por aquí y ya sabes, si te gustan estos vídeos, dejad un like. Si eres nuevo, suscríbete, activa la campanita y coméntame abajo el opi. Mira, estoy aquí por tu cara mierda. Tú me pones eso, yo te dejo un corazón y todos contentos, ¿de acuerdo? Vamos con los mejores momentos. Os iré también comentando de vez en cuando alguna cosita en el vídeo intercalada. Y bueno, pues eso, que ya sabes, jueves por la noche, 100% asegurado, directos en Twitch. El resto de los días de la semana, pues por la noche también solemos darle un poquitín del free. Pero los jueves aseguramos, ¿vale? La matamos de jueves ahí. ¡Tracatra! ¡Vamos allá, chavales! ¿Eh? ¿Qué dijo? ¿Profesor vuestro? ¿Que me conozco o qué? Lateral izquierdo, derecho, no sé qué mierda, dijo del San Esteban de Piaño, corriendo la banda del Ramón Secades. ¿Era yo? ¿Era yo? A ver si va eso, ¿no? Elopi, pero mándale un saludo a mi madre, que está en el cielo. ¿Qué? ¿Qué cojones? Vamos ese, Elopi, que te salió en tus recompensas. Venga, loco, ¿qué tal, volando en avión o qué? No me jodas. Ah, zorro de los cojones. Eh, no abrí mis recompensas aún, Dani, tío. Te voy a dar los datos, ¿eh? No lo tienes difícil para superarlo. Lo máximo que me ha salido en tres años de FUT Champions ha sido un Rashford de 86. ¡No jodas! Y el semero que tengo en la plantilla de 84, ya está. ¡Hostia puta! Bueno, no lo tengo muy difícil de superar, ¿correcto? Aquí hay dos variables. O abres muy pocos sobres, o tienes más mala suerte que Carmona sacando córners, ya te lo digo. Lo segundo, lo segundo. Perdóname el spam, ¿eh? Perdóname el spam del nombre del equipo, ¿eh? ¿Qué nombre? El saque de esquina 2. Bueno, hombre, está bien, ¿qué pasa? Ahí está. No me dejó poner... La play no me dejó poner otra cosa que quería poner. Ah, ¿qué queréis poner? Quería llamar al equipo puta oído, pero no... Bueno, queda de voz, queda de voz, no pasa nada. Bueno, vamos a empezar por FUT Champions. Voy a sacarte aquí primero un Cristiano Ronaldo y luego ya vamos viendo, ¿vale? Primero, ¿qué abrimos? ¡Bueno, Toni Kroos 89! ¡Toni Kroos 89! Ya lo has superado. Ha superado tres años de FUT Champions. Bueno, a ver. La cosa no empieza mal, loco, aquí con un Toni, joder. Bueno, ni tan mal. Porque una Ana Porteru, tío... Además tiene cara de buencha, ¿no? Sí, es majo, es majo, es majo. Sí, sí. Siempre invita. Cuando te ves siempre invita a cerveza y eso, siempre. Vamos a meter ahí un susto, ¿eh? Qué pena no haberte podido ver en Jaka, tío. Que mi hijo tenía una ilusión por hacerse una foto contigo. Vaya. Hostia. Y al final nos sacamos una foto. Fíjate qué friki somos. En el balcón donde sacaste tú con tu padre ahí una foto. Nos hicimos una foto igual para tenerla de recuerdos. ¡Qué bueno, oye! ¡Joder! ¡Ojo! ¡Argentino, Messi, Messi! No, 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 no. Otamendi. 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 No está mal, ¿no? Pues ahí lo llevo. Ahí lo llevas, joder. Caminante. Ahí lo llevo. Y puede venir algo más tocho detrás, ¿eh? No, creo que no. Creo que era solo... No sé si le gustará la camiseta al Liverpool, eh, lo de Otamendi este. Igual me... O sea, te saco. Otamendi, transferible, junto con un plata. ¿Sabes lo que te digo? No único, además. Esto sí que es originalidad. Esto es que, chavales, estáis aquí disfrutando de un show que... Vamos. Bueno, tío, pues nada. Oye, un placer y ya sabes. Si el jueves que viene te apetezco, pues... Aquí te espero para sacarte otro 89 o lo que sea, ¿vale? Vale. Oye, pues agradecido y... Y venga, que tengan suerte todos los que vayan pasando por aquí ahora. ¡Ay, ay, 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 ay! Venga, un abrazo, tío. Hasta luego. El OPI... Ábremela, ¿no? ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Qué traviesa está la gente! Vamos a meter un raffle ahí a toda esta peñita que está por el chat. Internet es baja. Puso el escudo del oviedo para que meta el gafé. Puso el escudo del oviedo ahí, chaval, moco. ¡Oh, Dios! Pero bueno, Mugaqueco, tirando aquí de Twitch Prime. Así me gusta. Voy a sacar a Cristiano Ronaldo, ¿vale? Ahí está. Tenemos a Marez. Chicos, tenemos un Marez de Manchester City. Bueno. Bueno. A ver. ¿No está mal? Bueno, pues escucha. Hazme un Elite este fin de semana y el jueves que viene nos vemos, ¿vale? ¿Qué pasa, Lopi? Grande. ¿Qué pasa, loco? A ver, ¿qué te iba a decir? Yo te estaba hablando por el chat que yo ya lo abriera para enseñarte al bicho, tío. ¡Ah, amigo! Vale, venga, comparte el share y miramos ese bicho ahí. Ah, lo puse por el chat. La peña no lo cree, tío. Bueno, ni yo tampoco. Oro 1, tío. ¡Pum! Chavales. Chavales, la leyenda del Oro 1 es cierta. En los Oro 1 están saliendo muchos Hazard, muchos Cristiano Ronaldo. Salieron Messi's la semana pasada. ¡Pum! ¡Aca atrás! ¡Qué bueno, tío! Bueno, tienes un equipo muy de puta madre, ¿eh? La verdad. Sí, sin meter dinero, tío. De puta madre, hostia, no, no. Nah, oye, pues, tío, disfrútalo, tío. Ahí a reventar a todo Dios con ello, ¿oíste? Es lo que hay. A ver, gracias, tío. Es lo que hay, es lo que hay. Ah, un abrazo, crack. Hasta luego. ¿Qué pasa? ¿Viste que ya saqué un Cristiano Ronaldo, no? Sí, mis huevos, sacaste un Cristiano Ronaldo. Sí, hombre, no. Está en Twitter y en Instagram. ¿Tú qué, abrís de las tuyas? No, no. Les mis pa'l final. Ahí, ahí, ahí. ¡Claro, tío! Oro 2, ¿no? Oro 2, oro 2. 100 espectadores, ¿eh? Escucha, 100 espectadores pa' ver cómo te saco a Cristiano, ¿eh? No te pongas nervioso ni tal. La Cristiano, hombre. Esto va mal, ¿eh? Ojo. Esto va mal, tío. Sí. Esto es Yves, ¿no? Pasa, pasa. Sí, sí, un Yves. Bueno, igual detrás puede haber algo, ¿no? Ahora sí. Aquí puede haberlo gordo. ¡Joler! Bueno, el jueves que viene otra vez, ¿no? Bien, 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 bien. Confío en ti, Sergio. Bueno, voy a seguir aquí que ya tengo aquí a otros dos gallegos esperando. Venga. ¡Venga! Venga. Hasta la mañana. Bien, chavales. ¿Qué tal, Gigi? ¿Qué pasa, bebé? Ya te está recibiendo la gente con Arriba España y demás en el chat, ¿eh? Así que... Para que te sientas acogido. ¿Cómo está el corzo, tío? Por ahí andará. Voy a sacarte a Cristiano, Gigi, tío. A dar el mando al invitado. ¿Cómo me la líes? ¿Voy a Asturias? Uno del Sporting, sacando ya al Depor, a uno del Depor, un Cristiano Ronaldo. En 3, 2, 1, ya. ¡Ah! ¡Ah, tío! Ojo brasileño. Defensa central. Del PSG, Marquinhos. Tenemos un Marquinhos. ¡Hostia, un tío Gosilva aquí! Caminante, nadie cayó en la situación. Caminante. Con un Oshimenif dentro. Pero bueno, Gigi. Suerte, Gigi. Demos la bienvenida a Cristiano Ronaldo. Camina, 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 camina. Francés. Defensa central. Manchester City. Tenemos una Emerick Laporte. Bueno, dos defensas centrales caminantes te saqué, Gigi. Megasobre. Camina, 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 camina. Alemán. Medio centro. Yves. Tony. Peleterías cross. Bueno, 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 Gigi. Gigi. Escucha, tío. No admito ningún tipo de lloros. Tres caminantes. Uno de ellos, if, tío. O sea, bro. Y Corzo, tú miras y espabiles y haces algo por la vida. ¿Entiendes? ¿Eh? Corzo, por culpa tuya baja el Depor. ¿Entiendes, Corzo? Por gente como tú, baja el Depor. No por gente como él. Claro, Corzo. Subís al carro en el Euro Depor. Era muy fácil, ¿eh? Galleguiños. Ahí os dejo. Venga, que voy con Hayafin. ¿Qué pasa, manes? ¿Qué tal, tío? ¿Qué pasa, Lobby, tío? Mezca, mezca. ¿Pero estás jugando un partido aquí? ¿Qué y esto? ¿Qué pasa, Lobby, tío? ¡Hijo de puta, Corzo! El puto Corzo, tío, que está manipulando al Nightbot, tío. ¿Cuánta gente hay aquí metidao? ¿Qué tal? El Opie. ¿Qué tal? Me he dado sin querer y me ha tocado Harry Kane. Menudo troleo se viene, ¿eh? Ya verás. Ponen por aquí. La gente en el chat está expectante, esperando el troleo. La gente no se entera. La gente es una ratas, tío. No jodas, no jodas. Es que llevo un router. Espérate, que vuelvo a poner el sample. Un momento. Tantos porros, cabrón, que no te baña el wifi, hijo puta. Me parto los cojones. Los potatoes me encantan. Son de parmas. Los potatoes. Esos putos directos son lo mejor. Venga, que ya se me metes. Está entrando, está entrando, ¿eh? Mira el bacete, loco, mira el bacete. Es por ti no baceteas, porra. ¿Cuándo jugamos? Somos unos reales, vivimos en las seiscientas. Pero está jugando al Fortnite, el hater. Toma Harry Kane, hermano. Juan, número 22. Mira, si hubieses quedado el número 23, tío, verificaba completamente esta situación, ¿eh? Otro día ya echamos un Fortnite o lo que sea, loco. Hermano, un saludo. Eres muy buena gente, tío. Grandes, anda, taraos. Venga, cracks. Déjate a los porros, cabrón. Me parto los huevos, tío. Vaya, grandes. Hostia, puta. No juego clubes, pero... Bueno, si alguien más entra y si no, ya sabéis, chicos, el jueves que viene, por la noche, nueve y media, diez, vuelvo a abrir recompensas. Si queréis que os abran las vuestras, pues... Empezamos con un Thomas Partey. Ahora tiene hora. Ahora, 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 ahora. Ahora tiene hora. Ahora, 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 ahora. No, tío, McJane, tío. 2,84, chicos, ya veis. Oro 2 me hice, ¿eh? Por si os interesa saberlo. Venga, Van Jake, le está brillando la cara, puede ser No camina, no camina, chicos Avanza, pero no camina Tenemos un Sommer, si no me equivoco Tenemos un Sommer Luis Alberto, 84 Espectacular, Luis Alberto No nos caminó ninguno, chicos No caminó ninguno Camina, este camina Portugués Extremo derecho Del Manchester City Bernardo Silva Tenemos caminante, chicos Tenemos caminante Miranda, Miranda Español MCD Del City Rodri Vamos por aquí, jugadores top de oro Seis únicos Ojo, hay Champions Brasileño Extremo izquierdo Paris Saint Germain ¿Cómo? Neymar, loco Me acaba de salir Neymar, loco Me acaba de salir Neymar, hermano Me acaba de salir Neymar, loco Me acaba de salir Neymar, hermano Me acaba de salir Neymar de la Champions League En un sobre ¿De qué estamos hablando, baby? ¿De qué estamos hablando, baby? ¿De qué estamos hablando? Quiero ver clips de esto a lo loco, hermano Pum 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 Ya os lo dije, chavales Hay que venir a los directos de Toteo Pum 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 Dale, loquino Pum Transferible Escucha, Neymar, Mario ¿Qué? Que me acaba de salir Neymar ¿Que te acaba de salir en dónde? En el FIFA Ah, ¿y eso qué significa? Eso significa un millón de monedas Dale Venga A ver qué tal Camina Polaco Portero Oh, es Chechny Que bien hubiese entrado un Lewandowski Hago los 18 hoy con swaps Pero no creo yo que haya que forzar la máquina demasiado Como para sacar ahora los 18 hoy con swaps a relucir A ver si sois capaces abajo en la caja de comentarios De adivinar quién es el retrasado mental Que invirtió los 18 tokens en un sobre de icono base Va, venga A ver si sois capaces Sí Fui yo Fui yo Fui yo Liz Mannen Partidín de Fudraff Así para acabar Sí, venga Probamos también aquí Conos, mira Qué keeping Más fresco Mira Neymar Mbappé por aquí Eso por aquí No, no, no Hostia Si me sale Neymar ICR Ya, vamos De locos De locos Si me salen esos dos Sócrates Ay, Sócrates Figo Ojo Figo Tengo dos mejoras Si me las quieres abrir Son todo tuyas Venga, cuando acabe el partido Te las abro Y chapamos el directo Y porque nos lo pasamos Muy bien, tío Un directo aquí, tío Estamos muy de chill Uf, qué golazo Qué golazo de Messi Es lo que hay Lionel Andrés Bro Gatuso Pegamento Jejeje Ay, gatuso Tío Pobre gatuso Tío Vamos 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 Uf Qué jugadita de ensalá Papá Qué jugadita de ensalá Qué jugadita de ensalá Loco Ley de la ventaja Uff, que bien Kilian Bienvenido, Quintillas Vamos, 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 ahí va Sí Sí entras a Chile, na loco Que os deje sin música Hostia, bueno, espera, déjame ver Espectacular Espectacular A partir de este momento os pongo una música random Porque puse Spotify durante el directo Y si lo dejo aquí nos van a chapar el vídeo Entonces os pongo una musiquina random Y luego vais viendo lo que sucedió en el foodgraf Tío, Messi, tío Está parando muchísimo este meme, eh Ni me enteré O sea, no sé ni cómo metí gol No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Menos mal que no la pasó Ahí lo visteis chicos Directazo en HD En Twitch Muy buen rollo No somos mucha gente Unos 100 más o menos La verdad que de momento puedo leeros a todos Puedo responderos a todos Incluso podéis entrar en llamada conmigo Y bueno, pues ya veis que lo ponemos aquí Sin ningún tipo de problema Os espero el próximo jueves Espero que me sigáis allí Espero que me deis también cariño allí Y nada, pues oye Venga, seguimos ¡Feliz domingo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!